Comenzamos con un nuevo vídeo donde vamos a empezar a trabajar con uno de los conceptos más cruciales dentro de lo que es la programación orientada a objetos, que en este caso es la herencia. Es un mecanismo por el que se va a poder crear nuevas clases a partir de otras existentes y nos da varias opciones. Nos da la opción de heredar, posiblemente modificando y o añadiendo operaciones nuevas y también nos dará la opción de heredar y posiblemente añadir nuevos atributos a los ya existentes en la clase superior. La clase que se hereda, lo que sería la clase superior, en este caso se puede llamar superclase, clase superior, parre y ejemplos bastante claros de lo que sería en este caso una clase que va a heredar, lo que serían sus propiedades y métodos podría ser lo que es una clase vehículo, una clase smartphone, lo que sería una clase personaje videojuegos, es algo ya más generalizado y la clase que hereda de otras clases va a ser lo que es la subclase, clase derivada o clase hija y ejemplos por ejemplo de lo que serían las clases hijas, teniendo en cuenta por ejemplo lo que es una clase superior que podría ser el vehículo, podrían ser Ford Focus, Seactiviza o cualquier otro coche con su marca y modelo. Y en lo que son los smartphones tendríamos lo que sería una subclase que podría ser iPhone 11S, Motorola One, un iPhone 6 y etc. Es decir, lo que es la subclase al final es una clase especializada de lo que es la superclase. Si tuviéramos por ejemplo un personaje videojuegos, eso ya todos los personajes de videojuegos tienen un nombre, tiene una descripción, una apariencia, pero luego ya hay clases especializadas que sería la clase Mario, Mario Bros, que ya sería una clase más concreta donde ya tendría sus atributos propios, podría tener otras características que otros personajes no tengan y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora os voy a mostrar lo que son las ventajas y desventajas de utilizar lo que es la herencia. Las ventajas son mejora, el diseño nos va a permitir reutilizar lo que es el código y va a facilitar la extensión de aplicaciones. Las desventajas, en este caso, la desventaja mayor es que aumenta lo que es el acoplamiento. Vamos a depender mucho de lo que desarrollemos. Entonces es muy importante que desarrollemos de la mejor manera posible para evitar problemas en el futuro. Y para trabajar con lo que es la herencia, para detectar si tenemos que heredar de un lado a otro, de lo que sería un elemento a otro, tenemos que hacernos la pregunta si es una relación es un. En este caso, tenemos que pensar si entre dos clases hay una relación es un. Si no existe esa relación, no será correcto realizar el procedimiento de utilizar lo que es la herencia porque no será útil. Vamos a heredar los atributos métodos de la clase general y no de la específica, es decir, desde lo que es la clase parre a la clase hija o lo que sería la clase parre, es la superclase, a la subclase. Vale, tenemos aquí varios ejemplos. Auto es un vehículo, pero vehículo puede ser un auto, pero también puede ser un barco, incluso puede ser un avión o una moto. Entonces tenemos que tener en cuenta que tendremos una clase superior, que será vehículo, donde tendremos marca, modelo, lo que sería el número de identificación y luego ya tendríamos las clases especializadas. Una de ellas sería auto. Tenemos que decir, ¿cuántas ruedas tiene? Tiene cuatro. El barco no tiene ninguna rueda. Eso sería otro ejemplo que tenemos que tener en cuenta. Vale, el círculo es una figura y una figura, aparte de círculo, puede ser un triángulo, lo que sería un rectángulo y un rectángulo no puede ser un círculo y un círculo no puede ser un rectángulo. Entonces aquí la clase superior sería figura y sus clases hijas serían el círculo, rectángulo, lo que sería el cuadrado y etc. Luego tendremos otro ejemplo bastante claro, donde tenemos lo que es el ratón, que es un dispositivo de entrada físico. Lo que sería un teclado también podría ser un dispositivo de entrada físico, pero un ratón no es un teclado y un teclado no es un ratón. Entonces aquí la superclase sería el dispositivo de entrada físico y sus clases hijas serían el ratón, el teclado y lo que serían otros elementos que son de entrada física. Y vamos al último ejemplo, donde tenemos lo que sería en este caso suma, que es una operación matemática. Y una operación matemática puede ser, en este caso, una resta, una división, una multiplicación, pero lo que es una suma no es una multiplicación ni una resta, lo que es la resta no puede ser una suma ni lo que es una división. Entonces en este caso la superclase es la operación matemática y sus clases hijas serían suma, resta, división, multiplicación, lo que sería para obtener lo que es el resto y etc. Y ahora os voy a mostrar un ejemplo de lo que es la sintaxis básica para trabajar con lo que sería la herencia. Y dentro de lo que es la herencia, en lo que es la sintaxis básica, vamos a necesitar, para aplicar lo que es la herencia, dos clases mínimo. Vamos a necesitar lo que es la clase parre, lo que es la superclase y lo que es la clase hija. En este caso tenemos lo que es la clase parre y aquí tenemos lo que es la clase hija que hereda, en este caso añadiendo en lo que es el paréntesis, lo que es ya todos los atributos y métodos que tenemos dentro de lo que es esta clase. Entonces creamos lo que es esta clase, tenemos aquí lo que es el constructor asociado a esta clase parre, tenemos aquí lo que es el atributo que en este caso es 12, asociado a lo que es parent attr, tenemos aquí lo que es print constructor parre superclase. Luego tenemos aquí el método del parre, llamando a método del parre, tenemos aquí para añadir lo que es la nueva información que queremos asignar a lo que es el atributo, a lo que sería la propiedad que tenemos en este caso, para modificar, y aquí para mostrar la información que tenemos asignado dentro de lo que es el atributo que tenemos aquí. Ahora pasamos a este punto, estamos heredando ya todos los atributos y métodos de lo que sería la clase superior, que en este caso es la clase parent, entonces tendríamos lo que es este atributo para utilizarlo, este método, este método y este método. Aparte de eso tendremos nuestro constructor, tendremos aquí nuestro método asociado únicamente a lo que es esta clase, y ya tendremos para poder utilizar y para poder crear nuestro objeto y para poder trabajar con ello. Vale, entonces vamos aquí abajo, vamos a crear lo que es el objeto a partir de la instancia de lo que es la clase chill y cuando hacemos esto va a llamar a lo que es el constructor de lo que es, en este caso, el hijo, y también a lo que es el constructor del parre porque está heredando. Primero llamará aquí y luego llamará a este punto para poder ya crear lo que sería el objeto a partir de lo que serían sus atributos y sus métodos. Entonces en este momento ya hemos llamado a los dos constructores, primero a este y luego a este, ya tenemos lo que es el atributo parent attr con lo que es el valor 12, y luego tenemos este método, este método y este método disponibles, y aparte tendremos este método disponible. Vale, entonces si hacemos c.chillmethod, tenemos aquí y vamos a obtener lo que sería la información llamando a método del hijo. Si hacemos c.parentmethod, que lo tenemos aquí, estaremos haciendo print llamando a método del parre. Si hacemos c.setattr200, estaremos llamando a lo que es esta función, y aquí estaremos pasando lo que es 200 y estaremos asignando a lo que es esta propiedad el valor de 200, modificando el valor 12 que tenemos aquí ahora mismo. Entonces ahora mismo este valor será 200. Y si hacemos print, en este caso, c.getattr, vamos a obtener en este caso el valor de 200 dentro de lo que es esta frase. Entonces, atributo del parre, aquí tendremos 200, y eso será lo que vamos a conseguir en lo que sería aplicando la herencia de manera básica. Vamos a pasar a lo que es el siguiente vídeo, donde vamos a empezar a explicar lo que es la herencia de una manera más práctica, con un ejemplo más real, donde tendremos lo que es una superclase, donde tendremos tres clases hijas, y donde añadiremos lo que serían todos los atributos, todos los métodos correspondientes a lo que es la superclase, y luego ya iremos añadiendo los atributos y métodos ya más especializados, respecto a lo que son las clases que vamos a utilizar como las clases hijas. Terminamos el vídeo y pasamos al siguiente vídeo. ¡Gracias!